Hola amigos de Ají, mi nombre es Zeynab Zayet y este es tu segmento Naturalmente. En el día de hoy vamos a hacer un gel antibacterial para las manos, para que puedas llevar en tu cartera y no tengas que usar aquellos que tienen químicos y te perjudican la piel. Para este gel antibacterial vamos a utilizar gel de aloe vera, que lo puede conseguir en supermercados y farmacias. Vamos a conseguir un frasquito, esto lo puede conseguir en el área de viajes de las farmacias y de los almacenes. Vamos a usar aceite esencial de naranja porque este gel va a ser con olor a naranja. Y vamos a utilizar Tritioil, que es el antibacterial natural que vamos a utilizar. Vamos a tomar el frasquito, vamos a usar un embudo para echar el gel. Esto va a tomar un poquito de tiempo, pues el gel es bien espeso. Con un palito vamos a ayudarnos a bajar el gel. Ya tenemos nuestro gel de aloe vera dentro del frasquito y ahora vamos a proceder a colocarle 5 gotas de aceite esencial de naranja. Usted puede usar el aceite que desee, el olor que usted desee. Luego de colocado el aceite esencial de naranja, vamos a colocar el aceite de Tritioil o árbol de té. Este es el que hace las funciones de antibacterial. Vamos a colocar 10 gotas. Y vamos entonces con el revolvedor a revolver nuestros aceites en el gel. De esta forma. Agitamos nuestro frasquito y aquí tenemos nuestro gel de aloe vera para manos. Como pueden ver, puede colocarlo de esta forma y lavar sus manos de forma natural. Esperamos que te haya gustado nuestra receta del día de hoy y la realices en casa. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y que siempre puede ser Naturalmente Bella. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.